Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puebleando Ando, esta vez en un paradisíaco destino, en Isla Palma, en el archipiélago de San Bernardo. El archipiélago de San Bernardo es un conjunto de 10 islas costeras pertenecientes a Colombia, ubicadas en el Golfo de Morrosquillo, en el Mar Caribe, con una superficie aproximada de 213 kilómetros cuadrados administrativamente. El archipiélago pertenece a Cartagena, a excepción de la isla Boquerón, que pertenecen al municipio de San Onofre. Este archipiélago está compuesto por las islas Boquerón, Isla Palma, Panda, Mangle, Seizen, Cabruna, Tintipán, Maravilla y Múcura, y un islote artificial que se llama Santa Cruz del Islote. Las 10 islas se encuentran en constante sintonía con la dinámica turística de Cartagena, Tolu y Coveñas. Desde 1996, parte del archipiélago pertenece al Parque Nacional Natural Islas Corales de Rosario y San Bernardo. El descubrimiento de las islas de San Bernardo se atribuye a Rodrigo de Bastidas, quien con el experto marino Juan de la Cosa llegaron a esta zona entre los años 1500 y 1502 y encontraron a unos indios feroces de la raza Caribe que extinguió el aventurero Alonso de Ojeda luego de acusarlos de carnívoros. Para llegar a la isla Palma es necesario que te desplaces hacia el municipio de Tolu, Sucre. En el puerto tomas una lancha que por más o menos un valor de 60 mil pesos te lleva a la isla. Si vas por Cartagena también corresponde tomar transporte marítimo. La isla Hotel de Isla Palma queda a dos horas de Cartagena y uno de sus mayores atractivos es sin duda el recorrido que hay que hacer en las instalaciones que hay en este lugar. Las noches son momentos de relajación y confort. Isla Palma Isla Palma es una fantasía para el descanso y el disfrute de la naturaleza marina con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y refrescantes, ciénagas, manglares y una vegetación exuberante donde comparten espacio flamingos rosados, papagayos, iris, pavos reales, grullas, ciervos y tortugas. Además de un acuario con variedad de especies tropicales, corales, tiburones y delfines en una forma ideal para adquirir algunos conocimientos sobre estas especies marinas. Como toda isla del Caribe que se respete, Isla Palma no es ajena a las leyendas, fábulas e historias que se han tejido sobre ella desde la época de la conquista y son hoy escuchadas con avidez por los turistas que la visitan. Al llegar a las playas coralinas, ciénagas y manglares invitan a un paseo por la naturaleza que se disfruta mejor en compañía de su familia o pareja. Aunque es un destino muy apetecido por las parejas, eso no quiere decir que una familia no pueda disfrutar de los placeres de la naturaleza y los paisajes que ofrece este hermoso lugar. Y llegó la hora de la caminata ecológica. Esta vez vamos por el manglar. Esta es una actividad gratuita de recreación pasiva. Es bien organizada y es programada previamente. Este ejercicio permite contemplar y reconocer el ambiente con fines informativos, interpretativos de aprovechamiento cultural y del conocimiento de la flora y la fauna del lugar. Y por cierto, quienes habitan este territorio tienen un alto sentido de pertenencia, cuidan mucho este lugar y no permiten que se arroje basuras y lo mantienen siempre organizado y limpio. Más claro, es un gas, el ácido sulfúrico, que se encarga en la descomposición de la materia por ese olor. No quiere decir que hay aguas residuales, aguas estancadas, acá siempre hay un cambio constante de agua cuando la marea sube y baja. Agua salada. Otra de sus funciones sirven como una barrera natural contra los puestales. Se escucharon el año antepasado el paso del huracán Iota. En San Andrés y Providencia hizo muchos estragos. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen manglares que los protejan. Los instalaron para hacer playas, hoteles, restaurantes. Acá tenemos un claro ejemplo. Esto funcionaba como un museo. Ahí tenían las cosas de un barco pirata, que hubo negros y las cañones. Pero el techo sobrepasaba la barrera natural de los manglares. Cuando vino el huracán Iota, se nos llevó el techo. Tuvimos que traer las cosas hacia el hotel, hacia el hostal, y se han dado cuenta de algunas cosas de barco. Isla Palma pertenecía a los famosos hoteles de Cameron, que a partir del 1 de junio de 2018, dejaron de pertenecer a esta cadena importante. Anteriormente existía un museo naval, pero por los efectos del huracán Iota, casi fue semidestruido, y todos los artículos y piezas que había en este museo, fueron trasladadas al hotel y sus alrededores. Y aquí apreciamos al mono aullador. El zaraguato de manto, también conocido como aullador de la costa, aullador negro, cotomono de tumbes, cotonegro, mono aullador dorado, mono aullador pardo, etc. Asimismo, conocido como mono aullador de manto, es una especie de primate platirrino, de la familia Ateleidae. Es grande y robusto, con extremidades largas y fuertes. Mide entre 70 y 140 centímetros, y pesa entre 3.6 y 7.6 kilogramos. El avestruz es una especie de ave estruti uniforme, y es un ave grande que no vuela, sino que es corredora. Se halla en África principalmente, y en tiempos pasados también habitó el Oriente Medio. Es la más grande y la más pesada de las aves, que aún existen. Pueden alcanzar los 3 metros de altura y pesar unos 180 kilogramos. Y llegamos aquí para que nos reciba un amiguito llamado El Gordito. El Gordito es un familiar de los jabalíes, denominado los suidos. Corresponde a una familia de mamíferos artiodáctilos, que también incluyen los cerdos domésticos, los mismos jabalíes y sus parientes más cercanos. Se trata de ungulados normorrumiantes, de alimentación onívora y características primitivas. Este, por ejemplo, es bastante amistoso. Y llegamos al Lago de los Flamingos. Los flamingos mayores son un género de aves neoconatas. Son aves que se distribuyen tanto por el hemisferio occidental como por el hemisferio oriental. Existen dos especies en América y una en el Viejo Mundo. Tienen el cráneo de sumonato olorrino, con 16 a 20 vértebras cervicales. Y pies anisodáctilos. Música Música Estas de acá son las instalaciones del bioparque. Acá donde preparamos la alimentación de todos los animales y salimos a destruirlo por toda la isla. En el día manejamos lo que es en el día solar, en la noche utilizamos plantas. Por acá tenemos un estanque, nos encontramos algunos peces que se encuentran en esta zona cuando hacemos careteos por el norte. Ciertamente la flora y la fauna del sitio son muy variadas y nos encontramos con estas construcciones parecidas a las bóvedas del castillo de San Felipe de Cartagena. Aparentemente fueron construidas por Pablo Escobar. No es necesario mencionar el objetivo de estas construcciones. Música Y por fin llegamos al muelle para disfrutar una fría cerveza y el calor que nos ofrece este hermoso lugar. Contemplamos la hermosa tarde de esta paradisiaca isla y pudimos observar cómo se esconde el sol en el horizonte. Música Durante su estancia en Isla Palma no puede dejar de hacer estas actividades que lo pondrán a recargar energías mientras se acerca el día de retornar a casa. Por ejemplo, hacer deportes acuáticos, navegar a vela, remar en kayak, planar una velada romántica si va solo con su pareja, hacer recorrido ecológico por los manglares y flamencos, relajarse en el spa con los tratamientos de relajación recomendados, disfrutar de los bares de Isla Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!